Los habitantes de La Boquilla programan una marcha para el 20 de julio, donde exigirán la reivindicación de sus derechos, los cuales han sido vulnerados a lo largo de los años. Ese día fue escogido con una razón específica, por el valor que tiene para nosotros y el significado. La comunidad de La Boquilla se le han vulnerado sistemáticamente sus derechos fundamentales. La condición actual de esta comunidad de pescadores de negro, establecida ancestralmente en una zona privilegiada, apetecida por inversionistas extranjeros, locales, con el beneplácito del Estado, ha sido terriblemente vulnerada y sumida en una precariedad asombrosa. A pesar de las visitas constantes de fundaciones y ONGs, la población sigue sumida en un abandono por parte del Distrito y el Estado que margina más su condición. Todas las vías de derechos han sido agotadas. Tenemos fallos, inclusive en segunda instancia, que versan en favor de nuestra comunidad. Por ejemplo, la pavimentación de las vías internas de la comunidad de La Boquilla, luego de una acción popular, una acción interpuesta por el señor José González Galera, ha sido fallada en segunda instancia y el Distrito. Han habido reuniones, inclusive con el Distrito, con esta administración y con anteriores, y no se han asegurado los recursos para adelantar ese tipo de obras al interior de la comunidad. Los habitantes esperan que la actual administración escuche su llamado y se tome acción para el mejoramiento de su calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!